Muy bien. ¿Vas a ser candidato? ¿Y de lo que viene? ¿Vas a ser candidato? Vamos a ser candidato. ¿Vas a ser candidato a diputado? Sí, sí, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir vamos? Porque vamos con Vera también. Vera es el primer legislador. ¿Y vos sos primer diputado? Yo soy el primer diputado de una fórmula que hemos iniciado en el marco del frente que va a armar el partido justicialista de la capital final. ¿Dicen que es un frente bendecido por Francisco, por el Papa? No, no, de ninguna manera. El Papa es el Papa. No, no, de ninguna manera. ¿Me dijeron eso? No, no, bueno, te dijeron mal. Muchas veces te has dicho cosas que están mal. Así que no va a ser la primera vez. Una más en tu haber. Bueno, pero, digamos, Vera tiene contacto con el Papa. Ah, sí, bueno, pero esa pregunta yo... ¿Podemos sumar a Vera? ¿No tenés problema con tu compañero? ¿Pero cómo voy a tener problema con tu compañero? Bueno, no sé, nos sumamos, porque si no estamos hablando de él... Acá se pone Vera. Vos ponete al lado del Lourdes. Acá vamos a conseguir... Creo que en la silla se le va a caer a Vera, pero bueno. Me parece que no. A ver, fíjate, Vera. Venimos. Adelante, buen día. ¿Cómo va? Gracias, eh. Hola, Gustavo. Feliz día, Chiché. Feliz día, gracias. Cuidado, a ver si se baja esa. Bueno, ¿es la fórmula del Papa? Se le baja, se baja. Se baja, se baja, se baja. ¿Es fórmula del Papa o no? No, el Papa le interviene en las elecciones, pero claramente nosotros somos seguidores y admiradores del Papa, de la obra que está haciendo porque está cambiando el mundo, y además tenemos un acuerdo estratégico, político, con la encíclica socioambiental, la Udato Si, que plantea la agenda del presente y del futuro. Bueno, temas como la crítica al capitalismo salvaje, la necesidad de generar comunidades inclusivas, enfrentar la cultura del descarte, las nuevas formas de esclavitud. Gustavo, también hay cosas que yo no entiendo. Yo, muchas veces hemos hablado, ¿no? Vos no eras amigo del Frente para la Victoria, más bien eras crítico. No. ¿Qué es esta sociedad con Moreno? En primer lugar, es una sociedad de todo el peronismo y de gran parte de la centro izquierda. Se está armando un frente muy amplio, que va desde Claudio Lozano hasta Mariano Recalde, pasando por Filmus, Santa María, Alberto Fernández, y dentro de esa opción, nosotros somos Peronismo para el Bien Común, que de alguna manera recoge los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, del modelo nacional y del Udato Si, que plantea el Papa Francisco. Ese es el acuerdo y el marco estratégico que tenemos con Guillermo, y por lo tanto queremos disputar dentro de ese frente. ¿Por qué dentro de ese frente? Porque en este momento hay un ajuste estructural brutal, que Guillermo lo ha descripto muy bien, se está incendiando el país, concretamente, producto de estas políticas económicas, y es necesario un gran frente de todas aquellas agrupaciones que reivindican, por lo menos, la reconstitución del mercado interno para generar el trabajo. ¿Pero ustedes van a algún paso o van directamente? Vamos a la paso, ¿no? Van a la paso. ¿En el marco de qué? ¿Del justicialismo? En el marco del partido justicialista. Es un frente, ¿dónde va? Frente para la victoria, partido justicialista, partido de centro izquierda. El partido justicialista tiene mandato su presidente, primero del Congreso del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, y después del Consejo... ¿Quién es el presidente del partido justicialista? Víctor Santamaría, un gran compañero. Tiene mandato él para armar un frente electoral. En ese frente electoral nosotros vamos a presentar una fórmula con mi compañero y dentro de poco amigo. Que tuvimos diferencia, no hay ninguna duda. Pero ¿no es bueno que hayamos tenido diferencia y ahora estemos juntos? Eso es perfecto. Ah, bueno. Y apareció que lo estabas diciendo medio, pero ahora, ¿cómo? Aparte, chiche, algo en común. Algo muy en común, no solamente lo estratégico, también la cuestión de los valores. Guillermo es un funcionario que estuvo en la boca del lobo, peleándose con los formadores de precios, y salió como entró. Con el mismo patrimonio. Salió como entró. No tiene una sola causa de corrupción, y mirá que lo odian bastante. El Clarín, los empresarios, etc. Bastante, de alguna manera lo tratan de demonizar, pero nunca alrededor de un hecho de corrupción. Segundo, tiene coraje. Enfrentó a los formadores de precios de una manera como no lo hizo nadie. Y ahora, a la distancia, cuando lo vemos a Brown, no administrando el comercio exterior y con los sobreprecios que hay, uno se da cuenta del papel y el valor que tuvo la gestión de Moreno en el control de los precios. Cuando vos hablás de que los empresarios lo repudian y todo Moreno, yo me acuerdo que realmente lo odiaban con todas esas cosas. En una reunión que hubo, no voy a decir dónde y quiénes eran los protagonistas, estaban los representantes de lo más fuerte del petróleo en la Argentina. Y eran los enemigos públicos número uno de Moreno. Me encuentro con uno de ellos, al que conozco, presidente en ese entonces de una compañía, y le digo, ¿qué estás haciendo acá con Moreno? No, pero le tenemos mucho respeto. Y una histórica de las estaciones de servicio, ¿cómo se llama? Rosario Sica. Bueno, porque peleábamos por quién se quedaba con la tajada de León. Sí, sí, pero me acuerdo. El Estado lo que tiene que hacer es emparejar la cancha y sobre todo tender a caer los desposeídos, al menos tengan las cuatro comidas por día a su vivienda y manden a los chicos a la escuela. O sea, si no generas eso, pasa lo que pasa ahora, no comés, no podés mandar a los chicos a la escuela, no tenés salud y a los 40 años parecés un viejo. Ahora hay una cuestión, y vos sabés perfectamente que la Alameda, en sus 15 años de historia, ha peleado contra la mafia. Está chicaneando, te está chicaneando. Y mira, hay que llegar a mirar. Te está chicaneando. Mira cómo escucha todo. Tiene satélite, tiene satélite. ¿Cómo no te voy a oír? Bueno, la honestidad, el coraje, es también algo que caracteriza a nuestro movimiento, que ha peleado contra la mafia, contra el narco, contra la trata, contra el trabajo esclavo, contra los comisioneros corruptos, los policías, digamos, que no hacen las cosas como las tienen que hacer. Bueno, vos recién hablabas del tema de la ciudad, ¿sí? Sí, bien. La ciudad tiene un presupuesto de 178 mil millones de pesos para 3 millones de habitantes. Vos pensá que Matanza, con más territorio, casi la misma población se administra con 6 mil millones. Si con 178 mil millones de pesos te crece la desocupación, como dicen las propias estadísticas oficiales, del 8 al 9, te crece la pobreza y la indigencia del 3 al 18, cuando para desarrollo social tenés 8 mil 200 millones de pesos de presupuesto. O sea, todo el presupuesto de Matanza y Marlos juntos y no pudiste frenar la indigencia y la pobreza y encima ten deudas y encima le aplicás más impuestos a los porteños, perdóname, pero inutilidad es poco. Cuando no tenés jefe de policía, porque al jefe de policía que nombraste lo tenés preso, procesado y embargado, y al anterior que lo tenías atrás, Calviño, lo tuviste que sacar por la ventana. Y ahora nos viene a hablar de que la reta de los temas de inseguridad... No es fácil, no es fácil meter a la policía dentro del esquema de la policía. Tendrían que haber cumplido con la ley. La ley era por audiencia pública asignando un civil. Está bien, pero no es fácil. Vos sabés que hay una interna ahí. Está bien, no es fácil, pero en Provincia de Buenos Aires, con toda la diferencia que yo pueda tener con Cambiemos, por lo menos pidieron la declaración jurada, por lo menos separaron 4.800 funcionarios. Bueno, algo hicieron. Conducir este programa es fácil. No. Y entonces, todo es difícil. Todo es difícil. Es bueno, entonces... Ahora, lo mencionaste recién Merlo. Creo que presentaste una denuncia con Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo. Exactamente. Y está trabajando también Guillermo o no? No, esa es una denuncia que hicimos con el intendente de Merlo hace el año pasado, que se tramita en el Juego Federal de Ariel Lijo. Enriquecimiento ilícito de la C. Le encontramos un montón de funcionarios tremendamente enriquecidos, con vinculaciones con la mafia, y obviamente es una denuncia que estaba funcionando. Otase fue el ex intendente. Exactamente, el ex intendente. Veinte y pico de años fue intendente. Sí, un montón. Es más, algo muy cómico, cuando Otase asume como intendente, había cerca de 40.000 comercios, y cuando se va, después de veinte y pico de años, quedaban 15.000 habilitados. Obviamente, el reto, iban a la gorra. Moreno, ah, dale. Esperame una cosa, porque me interesa mucho esto. En estos momentos se están estudiando formas para contrarrestar el tema del aumento de precios. Por un lado, la provincia de Buenos Aires, que me parece una buena idea, quieren bajar 50% el precio de determinados productos básicos a través de la tarjeta del Banco Provincia. O sea que, entre el Banco Provincia y los formadores de precios se hagan cargo de un descuento del 50%. ¿Qué cargaría vos? No es bajar los precios. ¿Cómo? No es bajar los precios, sino la gente... Es que la gente lo pueda comprar. No, en determinado comercio y pagando con la tarjeta. Está bien, yo lo que te estoy diciendo... No, porque si no la gente piensa que va a ir al almacén. No, yo creo que te digo lo siguiente. Tenemos descontrol de precios, ¿sí? No hay ninguna duda de eso. En la Argentina no hay precio. Un café puede costar 20, 80, 100, 40, no hay precio. No tenés precio de los productos. Yo lo sigo porque me entusiasma el tema. ¿Vos qué harías en este momento? Y lo primero que tenés que hacer es resolver el tema institucional. Y para resolver el tema institucional no hay otra alternativa que las PASO y las elecciones. Son cuatro meses. Y después tenés que darle coherencia al esquema económico. No es posible resolver el tema de los precios. Vos no resolviste si no te metes. No hay ninguna posibilidad. Pero vos suponés que ganen vos y Vena. No puedes modificar la economía. Te voy a decir. Nosotros tuvimos nuestro modelo de desarrollo con profunda consistencia macroeconómica porque tuvimos superávit fiscal y superávit comercial. Estos representan un presupuesto con déficit comercial, o sea que vas a comprarle al mundo más de lo que vas a vender, y con déficit fiscal, que eso significa que van a gastar más de lo que van a recaudar. Con lo que vos me dijiste antes podés trabajar en este gobierno, pero yo sé que no trabajarías en este gobierno y no aceptarías vos un gerente que te venga con los dos déficits, comercial y fiscal. A partir de ahí, es un desorden la economía que te lleva a que vos no tengas precios. Entonces, primero tenés que ordenar la macro. Es muy difícil. No podés separar una cosa a la otra. Pero por eso el estudiante de economía estudia microeconomía, que es la administración de los negocios, cómo se forman los precios. Y también estudia macroeconomía, que es cómo vos ordenás el sistema. Si el sistema está desordenado, vos podés tener tu casa impecable. Si el sistema está desordenado, no tenés luz, agua y gas, porque eso no depende de vos. Entonces, abrí la canilla y no te sale agua. Es culpa tuya. O sea, ¿cómo vas a tener los precios ordenados si tenés unas bestias gobernando? Bueno, Gustavo, también fue una parte de tu espacio. Para el espacio, tienes una pregunta que tiene que ver con un amigo tuyo. Supongo que debe seguir siéndolo. Y vos, de alguna manera, lo motorizabas como un candidato. El caso es Milani. Sí, sigue siendo mi amigo. ¿Lo vas a visitar? No lo voy a visitar porque no se dieron las circunstancias. Pero es mi amigo, sí. Es mi amigo, mi compañero y mi socio comercial. ¿Y seguís pensando que es inocente? No hay ninguna duda. ¿Cómo voy a cambiar de opinión? Si yo en el momento que piense que no es inocente, entonces significa que mató por la espalda, o torturó, no que mató en combate, que mató por la espalda, o torturó, que son las dos preguntas que yo le hice a él, y a la decana de los derechos humanos en la Argentina, y los dos me dijeron, Milani mirándome a los ojos, como me lo estás diciendo vos, y la decana también, bueno, deja de ser mi amigo. Yo no voy a ser amigo de ningún torturador, ni de alguien que mató por la espalda. Ahora, resulta que no ha habido un juicio con sentencia firme. Por ahora lo que hay es, después de muchísimos años, una imputación y procesamiento sobre un joven de 21 años. Me resulta raro, me resulta que es funcional a este gobierno que él esté preso. Ahora, si en el juicio, con sentencia firme, llegamos a esa conclusión, voy a venir a tu programa, y te voy a decir, mirá, Chiche, no soy más amigo. Gustavo, una pregunta cortita, porque se me termina el tiempo. Vos tenías mucha coincidencia con Cardio en las denuncias. De alguna manera, ustedes tenían como una especie de sociedad a distancia de denuncias. ¿Qué opinás hoy de Cardio? Tenía coincidencia, pero recordás que en el 2013 ya tuvimos bastantes cortos circuitos alrededor del tema Estiusto. Y de la mafia de la SIDE, con la cual, con algunos sectores de la SIDE, Cardio tiene estrechos contactos y por eso se opuso a las denuncias que en su momento hicimos con Pino Solana. Nosotros dentro de UNEN estábamos más cercanos al espacio de Pino Solana que el de Cardio. UNEN es un frente muy amplio. Pero hoy, ¿dónde la pones? ¿Dónde la ponga Cardio? Y como la barropa del gobierno. Es una barropa que puso el gobierno para tratar de ocultarse detrás. ¿Dónde la pones? Mirá, va a ser primera candidata a diputada, o sea, que vamos a debatir. Ella dice que tenemos el presidente de la Corte que es un delincuente, Lorenzetti. Y Macri dice que no es un delincuente. Y ella después hace un reportaje público en Clarín diciendo y yo le dije a Macri hace un año que Lorenzetti es un delincuente. Y Macri me dijo, ya lo sé, pero dejame un año. Después Macri parece que se desdice. ¿Cómo es este frente electoral donde uno dice que el presidente de la Corte es un delincuente y el otro? Y aparte, ¿cómo es este frente electoral donde la que encabeza la lista de capital acusa a quien fue el vicepresidente primero en la legislatura, actual ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de estar vinculado al narcotráfico? O sea, un disparate, una incoherencia total. Una sola consulta. En los últimos días sale un nuevo sondeo que asegura que la mitad de la población no se identifica de ningún lado de la grieta. Pero a la vez, uno ve los medios y cada vez que la expresidenta aparece, todo es la campaña de Cristina, si es candidata o no. ¿Cuál va a ser el eje de ustedes para borrar la idea de se robaron todo el gobierno anterior? Muy concreto. Primero, las dos personas que están acá no tienen ninguna causa por el enriquecimiento ilícito. Ninguna. Y entraron a la función pública y salieron tal cual como entraron. Uno. Dos. Las dos personas que están acá, una le puso los puntos a los formadores de precios y otra le puso los puntos a la mafia. Entonces me parece que son los dos problemas clave. Llegar a fin de mes, vivir seguro. Esas dos cuestiones las garantiza a gente que tenga experiencia, que tenga coraje y que tenga honestidad. Gustavo, no, se me terminó siempre. Y esto es un tema central. Que contesto yo. Somos todos peronistas. No te aflijas por eso. Somos todos peronistas. El único que no es hechiche. Pero somos todos peronistas. Gracias.